Destreza ¿Y cómo dice El Dicho? ¡Hey! ¿Cómo están familia El Dicho? Hoy tenemos a Alan y le tenemos un reto, mi queridísimo Alan Tenemos cada quien sin 40 Hay iconos Los dos primeros de enfrente valen 2 puntos Los de hasta atrás valen 3 puntos Y el del medio que es el más complicado vale 5 puntos ¿Quiere lograr hacer más puntos? Ok, es una y una Tu primero, tu Gracias, gracias A ver, vamos a ver Y le dio a lo grande Ah, ya te estás aventando A ver No, no, ¿qué pasa? Uy, cerca la mano No, no Vamos a hacerse los puntos Este va por ustedes familia Sí, sí, venga No, es que necesito la vibra del Dicho Venga, venga, Dicho del Vibra Ah, no Eres el adicto ganador Y con 2 puntos ganamos Ay, nadie ganó Somos malísimos Somos malísimos Por eso somos actores Puede ser, puede ser Familia, gracias por permitirnos Estar más cerca de ti